¡Ay! ¡Mira el desastre que hiciste de nuevo! No importa si fue dentro o fuera de tu cuarto, no puedes andar por ahí matando chicos guapos cada vez que te enojas. ¿Por qué no vas con él? Tú también debes estar muy molesta. ¿Qué? ¡No me trates como si fuera una chica fácil! Busby sigue haciendo un gran escándalo allá afuera. No hay nada que explicar. Es la primera vez que todos escuchamos sobre un sucesor cabeza de gallo. Candy, ¿por qué no intentas seducir al chico sucesor? ¡Ay! ¡Como si no lo fueras! Solo su majestad podría explicarlo. Tienes razón, estás tranquilo. ¡Qué bueno que no perdiste la cabeza primero! Muy tranquilo, verdaderamente tranquilo. Intentaba salvarte, pelear no es bueno. Tranquilícense los dos, no hay nada que ganar si se la viven peleando. De hecho, podría ser tóxico para alguien como tú. Pero tú ya lo sabes. ¿Cierto? Nuestro próximo emperador.